Querido Fernando, mil gracias por estar en esta serie de llamadas que como sabes, lo que buscan es mostrarle a la gente que la gente que al final del día progresa ha vivido momentos difíciles, ha tenido adversidades y creo que el secreto en general que hemos visto en todos estos casos es que han visto ese problema como una oportunidad más que como un problema, así que conocemos no solamente tu caso como empresario, sino desde el punto de vista personal la cantidad de challenge que has tenido que vivir y cómo lo has hecho de manera increíblemente bien. Además compartimos un hermano en común que es Enrique López de Ceballos, a ver cuándo metemos aquí estas llamadas que falta el pendiente, tenemos a Brujo y tenemos otros amigos en común, pero me falta el López de Ceballos. Así que mil gracias Fernando por estar en estas llamadas y como te digo, queremos conocer desde tus inicios, desde el colegio, si te veías como un empresario, las cosas, las adversidades, los ups and downs que has tenido en tu vida. Así que mil gracias por estar aquí y cuéntanos tu historia. Bueno, gracias a ti Ricardo por tu iniciativa, gracias a Quique, a Enrique por ponernos en contacto y ya sabes que bueno, pues desde que he tenido el accidente el 22 de enero del año pasado, del año 22, estoy muy activo desde el punto de vista de la comunicación. No solamente porque era una virtud que yo tenía oculta, sino porque además quiero, como tú bien apuntas, compartir mi relato por si puedo ayudar a la gente. Entonces si quieres empezamos de mi adolescencia, que es donde despierta esa inquietud emprendedora, esa inquietud emprendedora inmadura, falta de experiencia, pero con muchísima ilusión. Yo creo que se va equilibrando la ilusión con la madurez. Entonces al principio tienes una carga de ilusión enorme, confundes o yo confundía mucho lo que me gusta con donde se gana el dinero, porque muchas veces tendemos a lo que nos gusta a convertirlo en nuestro way of living, ¿no? Y entonces esto suele ser muy caótico porque al final aborreces lo que te gustaba y además no generas el recurso suficiente para convertir esa ilusión inicial en tu forma de vida, ¿no? Entonces yo un poco pequé de eso al principio, ¿no? Y además era muy all or nothing, ¿no? Yo veía algo y me tiraba con todo, ¿no? Hacía all in todas las veces, ¿no? Y seguramente eso, como te digo, es fruto de que soy una persona muy pasional, una persona muy emocionalmente vinculada con las cosas y claro, esas emociones descontroladas, ¿no? Sobre todo cuando no tienes la experiencia suficiente, se traducen en failures, ¿no? Y al final es tu hoja de ruta como emprendedor, no vas aprendiendo. Pero Fernando, pero un segundo, pero eso que me estás describiendo es muy bueno. O sea, creo que los secretos en la vida, y aquí corrígeme, es justamente el apasionarte por las cosas, el realmente irte deep, el concentrarte en algo y hacerlo increíblemente bien. O sea, pero, o sea, y entiendo lo que tú dices porque es verdad. Hay muchas, es como te digo, como siempre hay unas teorías por un lado, otros por otro. Unos dicen que uno debería trabajar en lo que te apasiona y en lo que es tu hobby para que a final el día nunca vayas al trabajo porque estás haciendo lo que te apasiona, pero tú tienes otra perspectiva. Cuéntanos eso. Bueno, es que yo creo que, vamos a ver cómo te lo explico, lo que a mí me apasiona es aportar valor, es construir, es romper las reglas del juego, es ser disruptor. Pero yo lo que he pretendido es eso con mi afición. Entonces las aficiones yo creo que hay que mantenerlas en el plano más, menos profesional, más de ocio, más de esparcimiento. Y además, lo que es fundamental que yo quiero proyectar también en esta oportunidad que me brindas es que las grandes ideas surgen normalmente en los tipos más inesperados. Las ideas brillantes te salen en la ducha o te salen jugando una partida de golf o te salen paseando o te salen en la bicicleta, no te salen en tu daily life cuando estás metido ahí en full tension y completamente ciego, ¿no? No tienes visibilidad, no tienes ideas, estás apagando el fuego, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que en tanto en cuanto te dediques a lo que te apasiona, que no es necesariamente tu afición, en mi caso es aportar valor, es construir, es darle la vuelta a las cosas, es pensar un poquito más allá, es pensar fuera del box, ese tipo de cosas que a mí me llaman. Entonces me da un poco igual el sector, me da un poco igual el colectivo, me da un poco igual lo que sea. O sea, siempre y cuando yo pueda desarrollar ese talento natural de ver el thinking out of the box o sencillamente cuestionarte por qué se hacen las cosas así y aportar valor en la forma de hacer las cosas, en tanto en cuanto yo esté haciendo eso, yo estoy, digamos, cubriendo mi faceta de autorrealizador como emprendedor, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque no te limita, no te limita a un área en concreto, ¿no? O sea, a mí me da igual, yo ahora estoy trabajando, yo compré una compañía de servicios, una compañía de limpiezas, hemos transformado de arriba a abajo todos los workflows de trabajo que se hacían de una manera muy anticuada, muy tóxica desde mi punto de vista, ahora se hace de una manera muy digital, muy 6.0, muy friendly, muy people-centric, ¿no? Le hemos dado la vuelta a eso y si mañana esta compañía la vendo y compro una compañía de fabricación de máquinas, viraré el ángulo para aportar ese valor, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto yo haga el fulfillment de esa capacidad de transformar las cosas, yo voy bien. Te digo, me encanta eso que dices ahí de la compañía de limpieza, tienes una oportunidad tan, tan grande porque esas personas que son tan dignas como cualquier otra que trabajan en esa industria, han sido históricamente como que bien maltratadas y bien como que, ¿sabes? Y te digo, mira, hay un caso, si no se recuerdas en Japón, en este tren que es como un rocket, de que justamente fue a través de cómo le cambiaron y cómo la gente casi que aplaudía el trabajo de estas personas y cómo eran, reivindicar a esa persona va a hacer que te genere una eficiencia, no sé, de tres veces más de lo que hace una persona cuando está amargada y está triste, sintiendo como un trabajo solamente, o sea, de verdad que ahí tienes una oportunidad, pero déjame ir un punto más atrás. ¿Tú qué estudiaste, Fernando, en la universidad? Bueno, voy, voy, voy. Entonces, yo hice una carrera, yo soy un ingeniero frustrado, ¿no? Porque desde el punto de vista de creación, desde el punto de vista de imaginación, desde el punto de vista de construcción, soy muy ingeniero desde el punto de vista estructural de cabeza, ¿no? Lo que pasa es que en la implementación no soy tan matricial, soy mucho más, te diría, apasional, soy mucho más emotionally driven, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quise estudiar una ingeniería, pero se me hacía una hoja de ruta muy larga hasta reinsertarme al mundo laboral. Yo quería trabajar lo antes posible. Desde los 14 años, en verano, siempre decían mi padre y papá, quiero trabajar en compañías y entender qué significa un proceso de trabajo, entender qué es, o sea, entender qué se hace, dónde está el valor añadido, ¿no? Entonces, tenía la suerte de que mi padre, que estaba muy bien conectado, en los veranos me hacían internships, remunerados o no, normalmente sin remunerar, donde yo iba pasando por diferentes departamentos, ¿no? Yo estuve trabajando en Robert Bosch, que es una compañía que hacía temas de automoción, de baterías, de bobinas, muy industrial. Estuve trabajando también en Comper Holman, una compañía que hacía compresores de aire, ¿no? Todo muy industrializado y yo no llegaba a entender, no llegaba a enganchar con la parte más inspiracional, si quieres, de las compañías. Veía los procesos, veía a la gente muy mecanizada en su día a día, no encontraba el punch, no encontraba el gancho, ¿no? Hasta que cuando terminé la carrera, mi padre me dijo, oye, mira, yo hice Administración de Empresas, una carrera relativamente asequible y muy para todo el mundo, y mi padre me dijo, mira, te voy a regalar un coche. Y le dije, pues mira, en vez de regalarme un coche, dame el dinero que lo voy a invertir en una compañía. Entonces, yo invertí en una compañía... Es que yo voy como haciendo acentos, o sea, lo primero que dijiste antes, es muy importante que todos lo escuchen, que parece mentira, a nadie que empieza temprano le va mal. O sea, al que se para temprano y trabaja duro le va bien, pero también el que empieza bien temprano, desde joven, parece mentira, es una ventaja tan grande que te da, aunque parezca una tontería, es increíble. Y otra cosa importante, nadie ha traído una idea brillante de una industria sin estar dentro de la industria. O sea, el hecho que tú hayas estado en diferentes industrias, entendiendo, es que allí puedes luego decir cómo mejorarla. Esa parte, te digo, me fascina. Es fundamental. O sea, al final tienes que saber lo que estás haciendo para aportar valor, ¿no? O sea, hay cosas que son muy estructurales, si quieres, o muy genéricas, o muy válidas para todos los sectores, pero al final el Value Proposition tiene que ser, es muy nicho desde el punto de vista de aportar valor, ¿no? O sea, si tú eres un especialista en la automoción, tienes probabilidades de éxito en la automoción, no en la fabricación de muebles, ¿no? Para eso, al final, y te estoy construyendo un poco el relato, porque como te decía, mi padre me dio un dinero, yo lo invertí, súper emocional, no hice un análisis de la compañía, no hice un análisis de balances, no hice de inteligencia estratégica, me dejé llevar por una pasión de una persona muy cercana a mí, que me decía, esta es la revolución, el biocombustible, estamos hablando del año 97, 96. O sea, bastante, yo tenía 23. Pero no sé, ahora me vas a seguir contando cómo te fue en eso, pero te voy a hacer una cosa, solo el hecho de que como un chico, en vez de comparte el coche para salir, hayas decidido, es un sacrificio de cierta forma, vamos a estar claros, o sea... Sí, bueno, pero al final tenía tan cargada... Por eso te digo, pero qué belleza, qué belleza que tú tomaste una decisión que normalmente es como que, bueno, es placer o es trabajo, y la tomaste feliz, o sea, yo creo que también eso es increíble cuando sucede, cuando no ves la vida como una carga, como un... No, más bien, al contrario, qué oportun... Mira, perdón que te haga este ejemplo, mira, hay una persona en Italia, increíble, dueña de las motos estas, Deus, muy cool, y él me decía, a él le tocó irse a Londres, también de jovencito, y él me decía, Ricardo, tú puedes creer la suerte que tuve, que como no había ningún trabajo, me pusieron de cartero, es decir, o sea, hacer la aposta, es decir, me pagaban por conocer la ciudad, o sea, fíjate cómo la ve, que él en vez de decir, qué p*** vida que tengo ahora que... No, 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 no lo puedo creer, qué suerte tengo, que me pagan por conocer la ciudad, y tú estás diciendo lo mismo, qué suerte tuve, que pude invertir en un negocio en vez de comprarme un coche, es espectacular. Bueno, con un matiz muy importante, que es al final lo que yo aprendí más de este failure, porque al final aprendí que el timing es importante, el time to market es fundamental, aunque la idea sea muy buena y el producto sea muy bueno, si no es el momento adecuado, no vale para nada, pero lo que más aprendí es que mi padre me dijo, al año y medio que perdí todo el dinero, que no era demasiado, eran 10.000 euros a la conversión de hoy, aproximadamente un coche para un recién titulado, pero para mí era una fortuna, en lo que me dijo mi padre es, Fernando, recuerda esto siempre, aprender cuesta dinero, el secreto es minimizar ese coste. Está bueno, está bueno. Tú has aprendido mucho, pero por favor, la siguiente vez que me dé costarte 10.000, que te cueste 5.000. Y llegarás a un punto en el que empezarás a sacar rendimiento. Pero mira, pero otra cosa allí, qué belleza un papá que te ha servido de coaching, otro papá te dice, pero eres un gino ya, un montón de cosas, ¿entienden? Bueno, no, 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 él me advirtió, ¿has hecho la intelligence? No. ¿Has conocido los compalances de la compañía? No. Pero créeme papá que esto va a ser un rocket. Mi padre me dijo, pero me parece muy bien tu idea, pero debes de saber que antes de invertir el dinero en un vehículo, primero tienes que buscar tu way out, tu salida, antes de la entrada, y luego tienes que hacer un trabajo mínimo y esencial, que es un diagnóstico, un diagnóstico de cómo están las finanzas de esa compañía. Y yo me fié y me daba, no sé si respeto, pudor, vergüenza, o sencillamente estaba con una carga emocional tan grande de arrancar ese proyecto que no lo vi. Es así. Claro, entonces cuando llegó el proceso de orejas abajo, papá, I lost everything, mi padre me dijo, yo lo sabía, yo lo sabía porque has sembrado exactamente lo que siembra un rookie en el mundo del emprendimiento. Es verdad que mi padre y mi madre, los dos, y tenemos una generación ya, varias generaciones de emprendedores, entonces este lenguaje en casa encaja muy bien, encaja divinamente. Entonces, bueno, independientemente de que como padre lo que quieres es que tu hijo no sufra, y esto es parte del learning curve, y tiene un sufrimiento, bueno, relativo, yo te reconozco que he sufrido, pero al final he notado que me he ido construyendo, que he ido creciendo como emprendedor y como empresario al punto de que estoy hoy donde tengo un poquito más de chances de tener éxito porque tengo un legado de fracasos importante, que es lo que me han ido construyendo ese perfil de emprendedor. Fernando, Fernando, eres la primera persona española que me habla con esta felicidad de tus errores y cómo aprendes de ellos, y yo creo que es algo que tenemos que, mira, es Europa y Latinoamérica, en cierta forma, tienen un poquito todavía ese pensamiento de que fracasaste y está mal. En cambio, en Estados Unidos, fracasar es absolutamente claro, es parte del proceso, punto. Nadie es malo, ojo, si no te robas el dinero, pero fracasar porque te fue mal es no normal, y creo que hay que educar a la gente, porque en la medida que se entienden de que no es el fin del mundo, pues automáticamente se atreven a hacer más cosas, y o sea, es súper importante, y es exactamente lo que tú dijiste, o sea, es simplemente que verla, nos vamos a seguir equivocando en la vida, es simplemente deberíamos ir siendo más eficientes y equivocándonos. Y ir utilizando el coste, ¿no? El coste económico y el coste emocional y el de la gente que tiene esa curva. Ok, y cuando terminaste eso, ¿qué pasó? Bueno, acabo eso, y entonces mi padre me dice, oye, me sugiere, emprender es muy difícil, me enseña estadísticas de compañías de éxito, y me medio convence de que me conviene ordenar un poco mi cabeza, ¿no? Y entonces entro a trabajar en una de las compañías donde yo ya había hecho un internship durante mi carrera, que es Repsol. Entonces entré en Repsol, entré, bueno, con un poquito de frustración por mi fracaso empresarial, pero bueno, entré con una cierta, te diría ilusión porque yo tengo una capacidad de adaptación muy grande, ¿no?, a las situaciones imprevistas, ¿no? Entonces al final, bueno, pues pones en el box failure y punto, y vas al siguiente proceso. Entonces yo entré en Repsol, que es una multinacional perfectamente consolidada, que te asonará o conocerás divinamente, del mundo del petróleo, donde yo tenía un cierto vínculo por el mundo de los biocarburantes, ¿no? Tenía ya un cierto conocimiento, una cierta soltura. Y además había hecho un internship en Repsol durante mis estudios. Entonces entré en el área comercial, Repsol tenía un proyecto que se llamaba Jóvenes Titulados, que era coger gente joven y darles una proyección de desarrollo personal para ir cubriendo un futuro jubilación de altos directivos que estaba prevista, pues, en los próximos 15 años, ¿no? Entonces era un proyecto que tenía sentido, no desde el punto de vista de resolver mi inquietud como emprendedor, pero sí de estabilizar un poquito y seguir aprendiendo, minimizando el coste, ¿no? Que sea un coste emocional y no solamente un coste económico. Lo que pasa es que yo entré, entré muy ilusionado, compré ese proyecto de ser un alto directivo de Repsol. Yo me veía como alto directivo de Repsol, hasta que en una parte del proceso sentí que no estaba, que me estaba faltando autorrealización. Que yo hablo cuatro idiomas, he vivido en un montón de países, tengo una capacidad de relacionarme enorme, y todo el mensaje que me llegaba de la dirección de la empresa es Fernando, haz lo que dice la norma. Entonces este haz lo que dice la norma, para mí era un, no aporto valor. O sea, si la norma la pone otro, y yo tengo que hacer lo que dice la norma, y mi opinión, que está en contra de la norma, no tiene validez. Y entonces en el año 2009, en diciembre de 2009, con ya cinco hijos en el mundo, decidí irme voluntariamente a Repsol. En Repsol tenían que hacer un recorte de cabezas, un headcount, una reducción de personal. La gente no se quería ir. Yo levanté la mano y me dijeron, ok, te damos lo que pides, me dieron una indemnización que está muy bien, y yo cogí todo ese dinero, y otra vez, con una vinculación emocional enorme en un proyecto, porque le faltaba muchísima razón, muchísima lógica, cogí y lo invertí todo. Era un proyecto muy bonito, con mucho sentido, pero muy incompatible con mi vida personal. Y era lo siguiente, en el mundo, cada cuatro años, se realizan eventos deportivos muy importantes, sean mundiales, sean olimpiadas, sea lo que sea. Y es un caso muy habitual, que cuando se acaba el evento, las instalaciones se quedan en desuso. Entonces, en Almería, que es una zona de España, del suroeste de España, en el año 2005, se hicieron los Juegos Olímpicos, los Juegos del Mediterráneo. Son los Juegos Olímpicos, pero que solamente afectan a los países del Mediterráneo. Y entonces yo, con un amigo mío inglés, que estaba igual de desesperado que yo en su puesto de trabajo, coincidimos en que el mundo del triatlón, y el mundo de la bici, en un estrato social de alto nivel, estaba creciendo mucho. Y que hacían falta instalaciones deportivas adecuadas para promover el entrenamiento fuera de la temporada, por ejemplo, de los holandeses o de los daneses, que tienen fríos en invierno y tienen que entrenar en invierno, pues oye, les damos un location en el sur de España, con un clima ideal, sin tráfico, absolutamente seguro. Y entonces nos dieron la posibilidad de quedarnos a esas instalaciones gratis. Y nos quedamos un canal de remo, un Rogue Lake, en el medio del desierto de Almería, con una pista de atletismo alrededor, y kilómetros y kilómetros de carreteras muy adecuadas para la parte de la bici, del triatlón, que es la parte más compleja de resolver, porque todo el mundo nada en una piscina indoor, todo el mundo corre en un treadmill, pero nadie puede montar en bici. No es fácil montar en bici, ¿no? Entonces nosotros ofrecíamos una solución que el negocio, el core, era un hotel. Era un hotel donde nosotros albergábamos a la gente y desde ahí hacían todo su entrenamiento. Nos fue fenomenal el primer año con un matiz importante, y es que el negocio estaba a 500 kilómetros de mi casa. Entonces yo me pasaba toda la semana fuera de mi casa. Y cuando llegaba a mi casa de vuelta al fin de semana, llegaba muy cansado, llegaba con mucha incertidumbre, porque el startup de esto costó muchísimo, porque son estructuras con métricas de estructuras grandes, o sea, supplies enormes, energéticos enormes, costes de electricidad enormes, todo king size, todo oversize, ¿no? Y todo lo bestia. Entonces yo era todo lo bestia. Yo eso no lo medí bien, pero conseguimos llenarlo, ¿no? Llenar el hotel y teníamos una actividad muy importante. El segundo año, que ya estaba mi familia un poquito desgastada, por mi falta de presencia, que la presencia del padre en una casa con cinco hijos es muy relevante, y además un entorno de incertidumbre, donde los gastos domésticos son muy altos y el income es variable, que pasamos de un entorno de income fijo o un income variable, en la casa esto nos encajó muy bien. Pero es que en el segundo año tuvimos unos rainfalls superbestias que tiraron la carretera que daba acceso a nuestro canal de remo. Entonces, la Junta de Andalucía, que es el responsable de las carreteras de esa zona, arregló otras cosas y no le dio prioridad a nuestra carretera. Y estuvimos nueve meses cerrados. Tuvimos que hacer refund de todas las reservas, todos los clubes muy enfadados porque no podían ahora readaptar su plan de entrenamiento. Bueno, fue muy caótico. Fue muy caótico. Entonces, tuvimos ocho meses sin income y con estos supplies, estos costes muy grandes. Al final, to make the long story short, es que nos arruinamos. Pero esta vez me arruiné muy mayor, o sea, con casi 40 años, con cinco niños en el mundo y una situación donde había una crisis económica, una recesión muy importante en España en el 2012. Entonces, ¿qué hice? Pues buscar dónde estaba el dinero. ¿Dónde estaba el dinero? En la capital, en Madrid, que es de donde yo soy. Entonces, deslocalizado de mi familia, pero con más chances de generar un income, me fui a Madrid con mi speech de oye, tengo failures y tengo conocimiento de gran empresa porque he estado 11 años trabajando en Remsol como delegado territorial. O sea, tengo un legado muy compatible para compañías de capital riesgo que tengan compañías en situación de distrés. Oye, me metéis a mí y yo ya vengo muy enseñado de momentos de crisis y oye, yo os voy a poder aportar valor en esto, ¿no? Entonces, ellos opinaron que quizá mi knowledge, mi experiencia tenía más sentido en compañías que fuesen bien y que querían vender para de verdad hacerlas brillar, ¿no? Un segundo, tú sabes que es absolutamente cierto lo que tú estás diciendo de que, mira, yo tengo un amigo que tiene un fondo muy grande aquí en Miami y él me decía, mira Ricky, yo invierto mil veces más rápido con una persona que ha fracasado en el mismo proyecto, que ha fracasado dos veces y ahí me pide la plata que cuando empieza con la idea y está nuevecito porque... Totalmente. Pero fíjate qué belleza que ya el mundo piensa de esa manera, que se entienda... está empezando a funcionar así. Yo creo que en la vieja Europa, por llamarlo como se llama institucionalmente, todavía hay una especie de falta de confianza, pudor, el no reconocer el failure porque socialmente está mal visto y eso se traduce también al mundo financiero. Entonces, los financieros también tienen un poquito ese pudor, ¿no? Y sienten que el failure es algo que lo quieren tener lejos. Es un error. Yo tengo muchísimos casos en mi compañía del día a día donde nos hemos equivocado y fíjate, fíjate la cosa más impresionante. Un trabajador que estaba muy vinculado con la dirección, muy comprometido con los accionistas, tuvo un error muy grande y vino y me dijo Fernando, me voy. Te he hecho un... Le he liado tanto que me voy. Y le dije no, ahora no te vas. Ahora que me ha costado el dinero, te quedas. Porque si no, ese aprendizaje que lo he pagado yo, lo va a ganar la competencia. Es así. Es así. Oye, ¿has aprendido? Sí. Ok, pues never again. O vamos a reducir el impacto del aprendizaje, ¿no? Entonces, al final, yo tengo este mindset, es un mindset que probablemente tenga un origen en el otro lado del charco, ¿no? Donde estáis vosotros, Ricky, por ahí por Miami o California o entornos donde está muy bien valorado esas experiencias no negativas, esa parte del aprendizaje que es parte del aprendizaje natural, ¿no? Que aquí, ¿no? Que aquí hay una especie de pudor, ¿no? Una resistencia a reconocimiento. Yo, desde que llegué, dije, oye, mira, este es mi legado, creo que tiene mucho sentido y creo que podéis capitalizar sobre él, es vuestra decisión, ¿no? Y al final, lo entendieron, nos pudimos alinear hasta el tercer proyecto porque estuve primero en un proyecto de centros deportivos, luego en la venta de una compañía de tour operador y luego hice una de utilities en una compañía de servicios, me parecía un sector súper interesante y entonces fui yo quien compró la compañía, ¿no? Junto con dos socios más. Qué espectáculo. Y ahora cuéntame también esa parte que obviamente es bien dura desde el punto de vista personal, cuéntanos un poquito sin los micro detalles, pero no todo el mundo no sé lo que te pasó. Llevado al mundo empresarial, al mundo laboral, lo que ha pasado es impresionante, es impresionante y bueno, una vez más, parte de ese aprendizaje. Yo, Ricky, dentro de ese emotional driven gray matter que tengo, que está muy condicionado por mis emociones, me he sentido siempre muy importante, me he sentido muy alfa, me he sentido muy dominante, me he sentido muy indispensable, ¿no? Lo eres, coño, lo eres, te voy a hablar y te voy a hablar. Espera, 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 otra cosa que me dijo mi padre cuando estaba en Repsol, que ha venido ahora a mi cabeza y dije, no lo aprendí en su día, es, Fernando, eres muy bueno, tienes mucha capacidad, tienes mucho empuje, pero tienes una capacidad grande de anular a la gente que tienes a tu lado y esto es muy peligroso porque limitas la capacidad de tu organización a tu capacidad y esto es muy peligroso porque la gente, aunque no te lo creas, tiene mucho que aportar y es mucho mejor que todo el mundo aporte un poquito a que tú aportes mucho y esto yo no lo aprendí, no lo aprendí, pero me lo ha enseñado la vida de una forma un poquito forzada, pero estoy muy agradecido. ¿Por qué? Porque yo me sentía, o sea, dentro de ya, que ya no era ese rookie con 22 años que hace su primera inversión, ¿no? Dentro de ese ecosistema ya estoy más madurito y más todo, pero sigo teniendo ese DNA de emprendedor un poquito, un poquito engolado, ¿no? Un poquito overpowered, ¿no? Donde todo se hace porque lo digo yo y si no, no está bien y cuando la gente me está hablando yo ya tengo una contestación antes de terminar que escuchen, ¿no? Todo esto al final, bueno, tienes gente buena a tu alrededor, pero al final va apagando a la gente, le va quitando commitment, ¿no? Entonces yo el 22 de enero del año pasado, cuando habíamos salido del COVID y estamos taking off otra vez con este proyecto, me quedo absolutamente fuera de juego porque me rompo la espalda esquiando, me quedo paralítico, me meten en un hospital, de ese hospital me operan y me llevan a otro hospital y estoy cinco meses y medio fuera del día a día, pero fuera de todo del día a día. Cuando he salido del hospital me he encontrado otra compañía, otra compañía esencialmente es la misma, pero doble dígito de crecimiento, la gente estúpida y empoderada, todo nuestro desarrollo tecnológico con dos versiones nuevas, o sea, la gente se ha puesto en marcha, se ha empoderado de esa responsabilidad como directivo que tienen y han dicho este no está, esto hay que seguir, let's go y han hecho cosas muy, muy enriquecedoras, cosas que a mí ni se me habían ocurrido, ¿no? Entonces, esto lo que me ha hecho ver es no solamente que hay que dejar que la gente en tu entorno se desarrolle y hay que crear un entorno de desarrollo personal, aunque nos suene raro, esto es fundamental porque nuestra visión no es ni la única ni la mejor, es muy buena. Pero te voy a decir una cosa, para que eso haya sucedido, tú creaste una cultura, tú creaste una cultura. Es verdad, es verdad, y yo he tenido gente, yo contraté gente con un poquito esta moldeabilidad, ¿no? Que, oye, vamos a pensar como si todos fuésemos emprendedores cada uno de su departamento, pero dentro dentro de esa idea de hacer esto que yo lo verbalizaba, luego en el día a día la gente veía, uf, este estaba un poquito un poquito encogida, entonces cuando yo me cuando yo me he inhibido del día a día han despegado, pero como SpaceX, ha sido impresionante. Me recuerdas una cosa que está en este libro de Build to Last que decías en el libro que increíble una persona que mirando al cielo pueda decir exactamente la hora, ¡ah, qué increíble! Pero que tanto más increíble una persona que construye un reloj para que más allá de su vida siga adelante y todos puedan ver la hora. Lo que tú has hecho es construir un reloj. ¡Wow! Entonces así, o sea, tú no eres el que está viendo la hora diciendo la hora, tú has construido un reloj y por eso sigue adelante más allá de que estés enfrente o no enfrente y además siguiendo ese legacy, ¿sabes? Esa inspiración. Yo te soy sincero, yo creo que los grandes líderes son personas como tú que llenan de pasión, de ilusión. Mira, las emociones son las que mueven el mundo. O sea, una compañía, olvídate, tú puedes poner el ingeniero más ingeniero de McKinsey, que dos más dos son cuatro, pero al fin del día el tipo no tiene alma, no se siente que le apasiona, que lo mueve, que eso es lo que al final del día, o sea, tú estabas en un hospital pero tu espíritu, tu emoción, tu sueño estaba más de lo que nunca, así que de verdad que increíble. Ahora, Fernando, quiero brincar a unas preguntas porque hacemos también como una serie de preguntas que son todas las mismas porque también quiero crear patrones entre todas las personas que entrevistamos. Entonces, por ejemplo, ¿a qué hora te paras tú en la mañana? Entre las, ahora entre las siete y las ocho. Perfecto, ¿y a qué hora te acuestas? Entre las doce y la una. Ok, ¿comes sano? Regular, podría mejorar mucho. Ok, otra pregunta, cuéntame un libro, si tuvieses que recomendarnos un libro, ¿cuál recomendarías? Si la vida te da limones, pide tequila. Ese, por si acaso, ese me lo encantó, lo mandó Enrique, me pareció la pera limonera, como diría Gonzalo Brujo. Hay un libro que yo, esto ha sido una broma, este es el libro que he escrito yo, que es súper recomendable porque se lee muy rápido y cuenta absolutamente toda mi verdad, Ricky, ahí no le puse filtro, me he pasado un poquito de pudor, ¿no? Porque mi mujer es mucho más hermética que yo y hemos contado también las historias más íntimas de la relación que también me han construido como persona, como padre y como marido. O sea, no solamente hay un growth como mandador, también hay un growth como padre, persona, socio, o sea, hay muchas cosas en ese box pero estaríamos cinco horas hablando, ¿no? Pero un libro que me ayudó muchísimo es un libro de Steve Peters que se llama The Chimp Paradox, La paradoja del chimpancé y habla fundamentalmente de esa dualidad que tenemos dentro de la cabeza de la racionalidad y la parte animal, ¿no? Esas emotions que tienen una capacidad enorme de convocatoria cuando son negativas son muy peligrosas y esa razón, ¿no? Y cómo la razón controla los emotions. Entonces, te hace el símil de que la razón eres tú, eres la persona, el humano, el hombre y los emotions es un chimpancé. Entonces, te dicen, mira la naturaleza, el chimp puede más físicamente que el hombre. Entonces, no te pelees con él porque te va a ganar pero con peanuts al chimpancé lo tienes tranquilo. Entonces, tienes que articular esa forma de darle peanuts a tu emotional side of the brain para que no te dé tormenta. Y esto me he hecho y es un libro súper recomendado, súper. Lo leo de vez en cuando. De vez en cuando lo cojo lo geo porque me hace un refresh y me ayuda a buscar peanuts para mi animal, ¿no? El que tengo ahí en esa parte de mis emociones. Otra pregunta. Una, un quote que te resuene cada tanto. Un quote que siempre tienes ahí que te recuerda siempre. Tengo varios. Tengo varios. Pero hay uno que para mí es fundamental que es la constancia. Y es un ejercicio que hago cada día porque soy una persona muy dispersa. Enseguida me aburro de las cosas, las cojo, las suelto, las cojo, las suelto. Pero esa constancia es fundamental para implementar, para tener, te diría, solvencia en esos procesos de transformación que es a mí lo que me gusta. Entonces, constancia para mí es una virtud que no tengo, que trabajo cada día y que la recuerdo. Es súper importante. Parece mentira. Sin constancia no se logra nada. Cuénteme otras cosas. Pero es para todo, no solamente para el emprendimiento, es para ti, para tu vida espiritual, para tu dieta, para tu deporte, para tu equilibrio. Absolutamente. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mayor fracaso? No medir el impacto familiar de mis decisiones empresariales. Sin duda. Qué belleza. Y qué belleza porque además estás poniendo las prioridades. Hay algo también que me encanta que es que como, no solamente para muchos pues el tema pandemia fue un shock como de realidad como que, o sea, que estás haciendo con tu vida. Pero qué lindo que tengas eso presente que definitivamente la familia tiene que ser siempre la prioridad y honestamente uno puede desarrollar negocios incluso yo creo que hasta mejor y más feliz cuando tienes ese balance, esa tranquilidad en casa, ese apoyo. ¿Cuál consideras tú? Te perdón, alguien te interrumpa. Nos pasa mucho a los emprendedores. Mucho. Sí, sí, sí. Confundimos, nos dejamos, nos justificamos porque nos enamora mucho lo que hacemos, ¿no? Nos justificamos en ese vínculo emocional con lo que hacemos para dejar de lado algo que está seguro que es nuestra relación matrimonial o nuestra relación familiar. Claro. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mayor acierto? Casarme con Bea. Qué bueno, qué bueno. De verdad, de verdad, te lo prometo. Bueno, quiero decir una cosa, es que es una sociedad más importante en la vida, ¿viste? Es que la mujer que uno tiene al final del día es tu socio 50-50 en todo, o sea, emocionalmente te puede volver loco o dar la paz para que tú te puedas desarrollar. Es al final del día además la socia que vas a tener para el resto de tu vida porque, no sé, tus hijos me imagino que ya son un poco grandes, ya los míos ya ni viven conmigo, o sea, que te quedas... Yo estoy en esas fases, yo tengo cinco hijos, el mayor tiene 22 y la pequeña tiene 13, pero la de 13, el de 22 y el de 21 ya no viven conmigo. me quedan dos, pero que son dos freeriders, esto es ya hacer su vida, y todavía me queda el long journey con Bea por delante. Sí, es tan importante, de verdad que los escuchen esto, que de verdad que la pareja, y creo que se tienen que tener conversaciones, incluso hasta un poco duras, un poco secas, porque es tan importante entender que los goals estén alineados, porque uno igual uno va cambiando en el tiempo, pero es tan importante que esa persona te acompañe en lo que es tu proyecto de vida, que es increíble. Hay dos cosas, Ricky, y termino con esto. No, no, por favor. Hay dos cosas de esta pregunta, hay dos cosas que para mí han sido vitales. Uno, entender que she is living my dream, no el suyo, ella tiene su dream y lo abandonó por seguirme a mí. Wow. Y esto es un ejercicio de generosidad Absoluto. Oversize. Y yo lo normalicé, dije, hombre, es lo normal, no, 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 porque ella también tiene inquietudes y ella tiene su dream y dijo, no, no, yo dejo mi dream, me pongo a tener niños, me concentro en ese dream familiar, pero toda mi vida de desarrollo personal, que ella también es una persona muy inquieta, lo abandona. Entonces, en cuanto yo entendí ese ejercicio de generosidad enorme, me di cuenta que estaba cargándome en matrimonio, ¿sabes? Sin querer. Esto es lo peor, ¿no? Claro, claro. Increíble. Y ahora, ¿cuál sería si tienes que darle un solo consejo a la gente que nos escucha y con esto terminamos? ¿cuál sería ese consejo que tú darías a las personas que nos escuchan? No me quiero meter en americanismos de leave your dream, empuja hasta el final, no. Empuja hasta el final, no. No, porque a lo mejor you're pushing in the wrong direction y el final es acabas devastado emocionalmente y no tienes energía para levantarte. Yo creo que hay que intentar ser un poquito equilibrado, controlar esas emociones y, por supuesto, buscar la felicidad en el trabajo, pero siempre, 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 partiendo de la base de que tenemos mucho que aprender, sobre todo al principio. Es así. Fernando, me fascinó hablar contigo, te lo agradezco de corazón. Y pruebe la hora de vernos ya en España, tomarnos unas cañas y pasarla bien. Un fuerte abrazo y mil gracias, ¿ok? Un abrazo gigante para ti, Ricky y Enrique. Un beso fuerte. Muy bien. Un beso fuerte.